respectivos municipios, pero de inmediato tenemos más detalles. Claro, precisamente vamos a retomar el contacto con Dante Mucio con más detalles de estos subsidios. Hola Dante, nuevamente, buenos días. ¿Cómo les va? Buenos días. Es una tremenda noticia para más de 200.000 familias. Hay que tomar en cuenta que 140.000 de esas 200.000 familias no pueden volver a su casa. Está absolutamente inhabitable y es por eso la tremenda noticia de estos tres tipos de subsidios que va a entregar el gobierno desde el próximo lunes. Atención, desde el lunes 12 de abril comienza ya la postulación. Queremos tener más detalles. Estamos con la ministra de Vivienda, Magdalena Mate, que nos va a contar. Ministra, buenos días. Gracias por habernos hecho. Buenos días, buenos días. Cuéntanos, ¿de qué se trata cada subsidio en los que estábamos, Juan Marcia? Bueno, nosotros detectamos, hicimos un catastro y lo que hemos hecho es dividir los problemas en siete por las distintas naturalezas de los problemas de la costa, del adobe, de los departamentos serios, en fin. Está todo eso muy explicado en nuestra página web. Entonces vamos a dar subsidios de fondo solidario a quienes están con sus casas en el suelo o casas inhabilitadas que hay que votar. También tenemos subsidios para las personas, subsidios de reparación. Como decía en la nota, Villaportales va a poder ser completamente reparada y quedar en óptimas condiciones. También tenemos un subsidio, el DS40, para personas de clase media que puedan optar a un crédito en el banco y de esa forma poder comprarse otra vivienda. ¿Cómo se postula, para que lo tenga clarito la gente que tiene algún problema, cómo tiene que postular esa persona para...? Lo primero es que las personas se acerquen a sus municipios. Es el primer paso. En el municipio les van a llenar una ficha. Esa ficha la vamos a chequear nosotros internamente con toda la información que tenemos. Inmediatamente después que esa ficha la tenga del municipio, se acerca a una EGIS o a la EGIS de la municipalidad, una EGIS independiente o a una empresa constructora. Si es un conjunto, una empresa constructora, si es una persona, porque hay personas en sitio residente, que se les ha caído la casa, eso va a ser muy rápido. Porque es muy importante aquí que los títulos de dominio estén al día. Sabemos que en el tema de la DOBE ahí vamos a tener algo de problema porque no se han hecho todas las posesiones efectivas. Y por lo tanto, estamos viendo con un grupo de abogados para agilizar ese tramo, para que las personas puedan tener el sitio a su nombre o el grupo de familias que está afectada. Una vez que ese paso esté listo, vuelve a Servio del lugar para poder entonces postular y hacer este proceso lo más rápido posible. El Presidente nos ha pedido que seamos muy eficientes y por lo tanto de 140 días hemos acortado a 40 días la postulación y todo el trámite para ser muy eficientes. Eso le voy a preguntar, ¿los plazos se acortan? Porque además viene el invierno en camino ya y es por eso que es más rápido que se va a obtener este subsidio, no va a haber tanto tiempo de espera. Sí, como usted sabe, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, nosotros atendemos la vivienda definitiva y por lo tanto se requiere más trámites y tiempos por el tema de los sitios, por el tema... Pero nosotros lo que hemos hecho ahora, aparte de sacar en 20 días nuestro plan, ahora lo queremos implementar con la misma eficiencia y ahorrarle a las personas 80 días de lo que eran los normales. Ahora, quiero transmitirle en forma muy categórica a las personas que nosotros estamos muy preocupadas por la familia, muy preocupadas por las mujeres, por los hijos, porque sabemos lo que están sufriendo. Por eso es que estamos haciendo esto con mucha agilidad. Pero también quiero decirles con mucha claridad que, por favor, no le paguen a nadie ni un peso. Yo ya he tenido denuncia a una concreta de Cerro Navia que a una señora le dijeron y le reconstruimos, pero necesita que usted junte 2 millones de pesos. Esto no tiene ningún costo. Yo les quiero pedir que a las personas que les están cobrando hagan inmediatamente la denuncia en el Ministerio de la Vivienda, porque es inaceptable, incluso el Fondo Solidario, que siempre ha tenido un requisito de 10 UF de ahorro previo, en este caso no va a tener ahorro previo. Así que las personas pagan 0 pesos, por favor, y que hagan las denuncias que correspondan, porque ya hay inescrupulosos que están sustituyendo de este dolor. Perfecto, y súper importante lo que está diciendo la Ministra. Carla Azulino, ¿tú tenías alguna consulta? Sí, Dante, quería preguntarle a la Ministra. Hola, Ministra, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa con la gente que ya ha recibido subsidios anteriormente? ¿Igual pueden postular a este nuevo beneficio? Sí, por supuesto. La persona que recibió subsidio y que perdió su casa, por supuesto, puede postular nuevamente. El mismo caso para las personas que tienen daños mayores en sus casas y que habían recibido un subsidio de reparación, también pueden optar hoy día ese subsidio. Correcto, Ministra, buenos días. En el caso de las personas que tienen daños, que no han perdido toda su vivienda y que quieren repararla, ¿cuál es el orden de los factores en el fondo? Porque hay gente que dice, bueno, yo no puedo esperar, más allá de que se acorten los plazos, no puedo esperar a recibir el dinero para reparar mi vivienda. ¿Puede alguien reparar primero con fondos propios y luego recibir este dinero al final? Lo que pasa es que hay distintos casos. Por ejemplo, hay bloques completos que están con problemas y eso evidentemente tienen que llamar a una empresa constructora a hacer una licitación para que sean la mejor, la más eficiente, que se los haga más rápido. Y esas personas de los bloques, que son el mayor número o de poblaciones que están en un conjunto, es difícil que hagan la reparación solo. Ahora, las personas que han avanzado en su reparación, pero que están en el catastro del municipio como inhabilitado o como catastrada, como daño mayor, esas personas sí, por supuesto, van a poder optar al subsidio, pero siempre que esté en el catastro de las personas afectadas. Ya, pero le insisto, ¿esa persona con algún particular o con la ayuda del municipio puede avanzar en la reparación y luego pedir el subsidio o necesariamente tiene que recibir primero el dinero para luego reparar? Podría avanzar siempre y cuando esté acreditado en la municipalidad que su casa fue gravemente afectada. Porque lo que no podemos hacer es que daños menores después se transformen en daños mayores una vez que vayan al municipio a buscar la ficha. O sea, nosotros tenemos que ser muy estrictos en que esta ayuda llegue realmente a la gente que lo necesita. Usted me lo decía un poco, Ministra, hablando fuera de cámara, de que mucha gente de repente también se puede aprovechar de esta situación y por eso que tiene que estar el catastro perfecto en la municipalidad para poder que no haya personas inescrupulosas que se estén aprovechando del beneficio que no lo necesitan. Exactamente. Lo que nosotros aquí estamos haciendo es deficientar todos los sistemas, pero queremos que la ayuda llegue realmente a las personas que lo necesitan. Porque siempre salen los inescrupulosos que hacen uso de estos tipos de subsidios en casas que no son de ellos. En fin, tenemos algunos casos, pero hemos tomado todas las medidas para que eso no ocurra o ocurra en una mínima proporción. Y, por supuesto, cualquier cosa que no esté dentro de las reglas, nosotros las vamos a denunciar y también esperamos nos lleguen las denuncias porque queremos apoyar a la gente que más lo necesita. Perfecto, Ministra. Yo le quiero agradecer por haberme acompañado hasta la mañana. Sin duda, ahí está la recomendación de los consejos. Entonces, desde el lunes 12 de abril, usted comienza la postulación para poder así obtener el subsidio, ya sea para construir su vivienda de nuevo o reparar la que tiene dañada. Una tremenda noticia, como lo decíamos al comienzo de este despacho para más de 200.000 personas en todo el país, Mauricio Carles. Claro que sí, Dante. Y todas las dudas, me imagino que las van a estar resolviendo ahí en los municipios porque habrá mucha gente que no sabe bien a qué puede postular, qué tipo de beneficio, etc. Exactamente. Y les vaya bien. Buenos días. Buenos días, Dante.